drop it y bien bienvenidos a la nueva serie de minecraft 1.9 así es chicos somos aquí en la nueva serie que bueno se acaba de ocurrir hace dos días y estaba pensándolo y si así es acabo de poner acá en la selva y bueno en la selva y vamos a hacer una serie de survival 1.9 porque porque si bueno es un survival sin mods y nada porque bueno se verán que la 1.9 es un poco nueva y bueno es para un en la selva no estaba tan lejos así que vamos a empezar vamos a conseguir comida que yo con suerte he conseguido estos chanchazos que estaban acá y bueno he estado también activa a ver por favor y todo un poco la fe ya que bueno es la selva no y acá en la selva y la hay que decirlo vale a ver muérete cerdo mejor muérete muérete tío es difícil esto no dirás que va a tener que conseguir un pico en serio tío a ver por fin se murió el cerdo vale vamos a conseguir madera que todo como sabrán es lo más importante primero y la verdad que nunca tenía una casa en la selva eso sí nunca lo he tenido pero me encantaría tener una casa en la selva no estaría tan mal tampoco yo creo que sí y bueno ello y nuevamente se con mi hermana en la hermana si quiere saludar bueno no quería pero bueno no importa a ver seguimos salgando madera que si me he dado un pequeño golpetazo cuando venía y la verdad que como digo chicos soy muy feliz ya que bueno esta serie es una de las pocas que me haga ganas de grabar ya sabes por qué con los mods yo no lo conozco muy bien bueno de hecho si los conozco lo antes de jugar todo el juego en los homotes pero sabes cada vez pongo unos muchos nuevos que a veces no conozco y tal bueno tenemos 12 trenco tenemos casi un estado de madera a la mientras es épico esto o mira y melones podríamos comer melones y también quiero estas cosas que es para hacer galletas bueno que las galletas no nos sirven de mucho pero bueno a ver cómo se haga esto a ver así no ok acá está me da las semillas esta no a ver que si podríamos hacer una casa aquí como les digo a ver vamos a bajar por aquí ok teniendo cuidado y vamos a estar al mar o sea esto es bonito tío mira tener esto normal y hacer una casa aquí y rodear todo esto de cultivos y tal pero bueno ya veremos esto más próximamente como digo es microsoft 1.9 y no es que sea tan bueno o sea no es que sea tan pro en esta versión aún se me hubiera un poco hay que decirlo así que hay que ir avanzando más y que cargan los chums a la mientras tío todo es puro puro bueno claro en la celda no ha mejorado antes no parecía tan de una selva pero bueno vale ya estoy viendo ya estoy viendo ya que esto por acabo de estar la casa de a la hora hay melones como cancha tío vale espero encontrar ovejas y que sea una mina no no es una un pedazo de cosas ok a ver creo que hay esa planta no es el vio me lo mataron o estoy diciendo selva ah bueno se me está volviendo un poco así que bueno vamos a hablar a hacer una mesa crafteo y vamos a hacer algo ok hagamos la mesa vamos a hacer un pico ok a ver ya tenemos un pico y vamos a agarrar un poco de piedra ya que bueno es la selva y no creo que caminas o igual a quien sabe tal vez a ella ah y además necesito un horno hay que decirlo y hagamos piedra no sé si encontraron una mina por acá quien sabe y por lo que no sabe en esta televisión vamos a tener granjas de todo eso sí holandia que digamos no fue tan bueno de hecho si veo bueno solamente que no no me alcanzaba el tiempo de grabarlo en los episodios duraban mucho creo yo aunque esta serie tampoco van a durar tanto ya van a durar 15 minutos tal vez macho porque eso hay 1.9 sin más yo veo que la gente va a estar pidiendo vídeos de media hora pero sabes no puedo ser no puedo ser tan rápido de hecho ya vamos creo que algo de tres minutos ya más más que vamos a ir saliendo porque la iluminación no es tan buena por favor que no me caiga el agua esto es para agarrar los bloques más que todo es porque no tenemos bloques que digamos ay no tío oh es verdad me había olvidado de esto que con la F agarramos los ítems y los ponemos en nuestro otro brazo pero eso ya lo veremos próximamente ok ahora ya que tenemos esto vamos a hacernos un pico de piedra ok la verdad que hay un montón de mejoras ok mira y a ver tenemos si tenemos vamos a hacer un horno antes de que anochezca y supongo que veremos que unos mods hay pero creo que no hay unos mods eh creo que no hay ok es verdad necesito eh como se llama esto horno mira por ahí hay caña de azúcar eh que digan no necesito carbón no creo que encuentre carbón por acá ah es verdad pero lo voy a ir quemando con madera sin más porque madera hay de sobra acá ok voy a agarrar esto de madera y lo voy a meter acá ok voy a ir comiendo una sandía por ahora aunque la sandía no da muchas cosas eh bueno nosotros vamos a seguir dominando para no morir tampoco no quiero encontrar nada por acá pero bueno aquí no hay iluminación tío no necesito al menos uno de hierro uno de que diga de carbón mmm vale voy a seguir cogiendo madera sin más y yo voy a explorar un poco la isla ok porque si no no me voy a encontrar nada a ver si hay alguna una cueva o algo tampoco quiero pasarme todo el episodio cruzando el mar ni nada no ni nada vamos a regresar al tiempo perdido espérate, 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 voy a ver a ver, eh, multi de sonido eh, datos gráficos gráficos, gráficos no? si, visión 3D no vale luminoso, ahí está, ahí se ve más creo eh, bueno, al menos sí, sí, acá sí se ve más ok, acá lo van a ver mejor eh, me había olvidado de configurar el minecraft esto vale, bueno, eso sí, acá van a cargar un poco más de chunf también vale, vamos a hacer un pequeño corte y voy a buscar una mina porque si no todo el episodio no van a estar viendo así vale chicos, al menos he encontrado bueno, ahí tenemos un montón de comidas o sí y un montón de animales en la selva y que, bueno, es obvio, es la selva, ¿no? y también, eh, espérate tío, que en estos, el PEP es difícil, eh, es difícil, tío y yo creo que no lo controlo tan bien en serio, muere, en serio, vale ok, acá hay como que una mina y he visto que hay un bug acá y, bueno, lo he visto lo he visto, espérate, acá hay carbón creo, eh, creo, es acá, claro, que hay carbón, ¿ves? y acá abajo hay una mina, eh, lo he visto con un bug espérate, espérate hay un truco que que, que yo, que yo hago, mira a ver tío, ya está y luego me pongo acá acá hay carbón, aunque sea, eso es bueno así que, bueno, vamos a cocinar las cosas y, bueno, lo poco que encontremos podemos cocinarlo en la lomba ok, hagamos esto ah, así, sí, en esta versión también da más experiencia a las cosas, eh, hay que hacerlo a ver esto hagamos todo el carbón que se pueda ok ok, a ver ya está me acuerdo una vez que confundí el carbón con grava, tío, ese ahí sí era super nupe ok, hagamos todo esto, ya está tenemos todo, eh o sí, ¿cuánto de carbón tenemos? a ver a eso sí, chicos, hay un poco de lajez hay que decirlo catorce de carbón, ok me conformo con eso, eh ya buscaremos próximamente más es que la selva es super bonita lo malo es que no hay mineral en la selva bueno a ver, vamos a pasar la noche acá, supongo yo ok, vamos a matar un par de chanchos y vamos a poner las cosas ya las por acá ok, ponemos esto así y esto acá, ok ah, bueno, un poco fey, pero bueno eh con uno de carbón ya cocinamos todo esto es verdad y me ha tomado la gente tío, en serio muere, en serio, tío está muerto tú también, cerdito tíralo, ya lo vimos, ¿dónde es cerdo? en serio como 20 golpes tengo que darle ok en eso está cocinándose, literal ah, la mina de atrás ¿no te dije? ok en eso también anda cocinándote ok, a ver ¿dónde podría haber más otra mina? yo vi que por acá había una mina acá debajo por el bug que vi bueno, esto sigue siendo agua pero lo que está acá es mar, tío es mar, puro mar es hmm podría jugarme la oh, ya hay, ya hay este ya hay, ya hay este monstruo, ¿eh? vamos a meterle el esqueleto ah, es verdad aquí la ay, no, tío ya estoy muerto ya bueno, mejor no vamos mejor no vamos me lo voy a jugar, es verdad me había olvidado que el PvP acá es más difícil tampoco quiero jugármelo por favor que no me sigue este fucking esqueleto ok, mira, tío queda un montón de vamos a coger uno de carbón pero ¿qué hubiera esto? no, tío a ver, que se termine de cocinar esto ya empezó la musiquita de Minecraft así que vamos a quitarla y yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí supongo yo, ¿no? a ver eh, música se, no ok y bueno, sí bueno, chicos espero que les guste no olviden darle like, comentar y suscribirse y bueno, chicos hasta luego cualquier consejo sobre la esa nueva versión dígamelo por favor en los comentarios oh, ya no se puede hacer así con el clip derecho, eh pero bueno hasta luego y y y y Gracias.